¡Echo a patria! La pasión que hace la patria, la pasión chavista que llevamos por dentro, ¿verdad? Eso es una pasión de amor y que nos hace ser guerreros de la luz, nos hace ser fieros cuando tenemos que ser fieros, tigres cuando tenemos que ser tigres, y nos hace ser también hijos de Cristos, cuando en el amor tenemos que unir pasión y amor para la unión de nuestra patria. Ahora, estamos aquí en la parroquia El Carmen, municipio Barinas, capital del estado Barinas, tierra natal de nuestro gigante Hugo Chávez. Yo le voy a la palabra para que Jorge Adán, en un contrapunteo aquí, lo que nos falta es el 4, la maraca, el bajo y el sonido del Corrío Llanero para un contrapunteo de balance, balance de Barinas, gobierno popular y socialista en la calle para construir el nuevo ciclo de la revolución con el plan de la patria por el medio. Bueno, adelante compañero, Jorge Arreaza, adelante Adán, dale Jorge. Sí, muchas gracias Presidente. Definitivamente la metodología del gobierno de calle, hoy le decíamos a una asamblea, a los trabajadores de la fábrica Benemins, Masven, y de la nueva fábrica, donde se va a construir maquinaria pesada para la construcción, la estuvimos inspeccionando hoy con el gobernador, con la jefa de la red y con el ministro Ricardo Menéndez, les decíamos que el gobierno del comandante Hugo Chávez siempre estuvo desplegado, sin embargo, hemos ido captando la esencia de la organización para el despliegue y esta concentración de fuego que estamos haciendo por territorios, en este caso por Estado, estoy seguro, yo se lo decía ayer al Presidente, que el comandante Hugo Chávez, donde esté, debe estar orgulloso de su pueblo y su equipo de gobierno, ya que estamos encontrando la fórmula definitiva para abordar los problemas. En el Estado de Barinas, Presidente, en estos tres días se realizaron 72 actividades, entre ellas 33 inspecciones, 29 asambleas y reuniones con el Poder Popular, y 10 actividades adicionales del gobierno. Por ponerle un ejemplo, estuvimos en los 12 municipios y, por ejemplo, estuvimos inspeccionando la base agraria socialista Santa Inés, el complejo industrial Santa Inés, su tercera fábrica, la de maquinaria pesada, el terreno para la construcción del aeropuerto nacional de Barrancas, el internado judicial de Barinas, un hospital, 8 empresas, 13 escuelas, 2 instituciones de educación superior y 4 obras en construcción. Se realizaron asambleas en empresas con trabajadores y trabajadoras, en el central azucarero Ezequiel Zamora, un gabinete de seguridad con ciudadanos y ciudadanas en Ciudad Tabacare, con las comunidades indígenas, en la parroquia 7 de octubre en Alto Jebarina, reuniones entre alcaldes, autoridades, y se inauguró también, como lo vimos ayer, ese centro de alimentación y de vida, porque también tenía salud con la farmapatria, y el hiperpedeval de Tabacare. Se protocolizaron 484 títulos de propiedad multifamiliar y unifamiliar. El barrio nuevo, barrio tricolor, que viene a Barinas, el plan Patria Segura, que viene a Barinas. Y bueno, presidente, la verdad es que, como le decía, estamos logrando la fórmula, esa interacción con el pueblo directamente, con los problemas, con la interpelación directa del pueblo, a sus servidores públicos, y también con ese control mutuo que nos hacemos para construir las soluciones en conjunto. Nos vamos muy contentos, nos vamos muy satisfechos, tanto el gobierno de calle Táchira, que usted lo cerró hoy, como este gobierno de la eficiencia en la calle en Barinas. Gracias, gobernador. Gracias, Jorge. Bueno, bienvenido una vez más a Barinas, Nicolás Maduro, el hijo de Chávez. Un gran placer tenerte aquí en nuestra tierra, la tierra del gigante Chávez. A todos tus ministros, ministras, vicepresidentes, querido hermano, la jefa de la red, querida compatriota, y a este pueblo maravilloso, qué emoción sentir a todo este pueblo aquí en la parroquia El Carmen del municipio de Barinas. Siempre es muy emocionante sentir el calor del pueblo, el calor que ese pueblo le sigue brindando a través de las manifestaciones de amor, de solidaridad, a nuestro líder, a ese gigante, al eterno Chávez. ¡Que viva Chávez! Chávez vive, la lucha sigue. Y efectivamente, Nicolás, pueblo de Venezuela, esta es una experiencia maravillosa, además de las evaluaciones previas, las reuniones de trabajo previas que estuvimos realizando, pues aquí, como acaba de decir Jorge, hemos ido sistematizando una metodología de trabajo, una metodología que sin ninguna duda nos va a permitir lograr ese otro mandato que nos dejó Chávez. La misión eficiencia o nada. Con esta sistematización nosotros vamos a tener cada día la mejor forma de seguirle dando soluciones importantes al pueblo. Y dentro de esas soluciones, como también lo hemos estado manifestando, hemos venido insistiendo, la reeducación de las masas populares. El poder popular cada día con mayor conciencia revolucionaria, consciente del gobierno que tiene, el gobierno que el propio poder popular se ha dado para lograr soluciones eficaces, eficientes. Vamos a seguir construyendo socialismo bolivariano sin ninguna duda. Dentro de esa sistematización, Nicolás, hemos estado, además de realizar y participar nosotros directamente, en algunas, imposible participar en todas, pero participamos en algunas, todos los ministros, las ministras estuvieron desplegados y desplegadas por todo el Estado. Y nosotros, el vicepresidente Jorge y mi persona, con parte de los equipos de trabajo, además de las supervisiones, de las inauguraciones, inauguramos ese hiperpedeval tan importante en Ciudad Tabacare, por ejemplo, pero también un simoncito, la educación, la alimentación, la misión a toda vida Venezuela, fortalecida con el trabajo de estos días, pero también la gran misión agrovenezuela. Hicimos esa tremenda e importantísima asamblea con productores, campesinos, campesinas, en Florentino, de tal manera que con toda esta jornada, y la sistematización, el trabajo que ya hemos realizado, estamos seguros de lo que decía, y tenemos ahora el compromiso enorme, de hacer el seguimiento, la evaluación permanente, para que cada uno de esos compromisos, cada uno de estos anuncios, que va a hacer usted, compañero presidente, en un momento, y otros proyectos, ideas que nos van a quedar, dentro de esa metodología, para seguirlas trabajando, y seguirles dando forma, estoy seguro que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto, y cumpliremos con el mandato de Chávez. Eficiencia o nada. Así es, para adelante, camarada, gobernador, Adán Chávez Fría. Bueno, yo quiero aprovechar que estamos aquí, con todo nuestro amor, para transmitirle un abrazo, amoroso, a doña Elena, madre de nuestro comandante supremo, al Roble de Chávez, al Roble del Llano, al Roble del Llano, a los Reyes Chávez, maestro, de maestro, bueno, a todos sus hijos, a Adán, a Aníbal, Nacho, a Argeni, a Adeli, a sus hermanas, hermanos, primo, prima, a la Chávera, pues, a todos los Chávez, de esta tierra llanera. Vamos a empezar, vamos a combinarnos aquí, con un conjunto de anuncios, producto de este esfuerzo que se ha hecho. Un esfuerzo realmente, la lucha sigue, sólido, la lucha sigue, la revolución sigue, así es, vive, hoy más que nunca, en el recuerdo, en el compromiso, y en la fe que tenemos, que esta patria va a seguir su rumbo. El único camino que tenemos, que es la felicidad socialista, de nuestro pueblo. Bueno, compatriotas, fíjense, como dijo nuestro compañero vicepresidente, aquí en este primer documento, este primer documento que ustedes ven, forma parte, forma parte, del conjunto, de materiales de trabajo, del gobierno de la calle, del gobierno de la eficiencia, del gobierno popular, en la calle. Gobierno en la calle, ¿qué es? Gobierno en la calle, uno de los componentes, de la gran misión, eficiencia o nada. además es el esfuerzo, por hacer un nuevo sistema de gobierno popular, que combine el poder popular, fortalecido, extendido, multiplicado, hecho gobierno, y el gobierno revolucionario, y el gobierno revolucionario de Venezuela. Un solo gobierno, el gobierno nacional, los gobernadores regionales, los gobernadores municipales, y al final fusionados, somos el poder de la nación. Lo que decía el comandante Chávez, fortalecer el poder de la nación, y los componentes que lo hacen. El componente vital del poder de la nación, es un pueblo despierto, consciente. Yo pondría énfasis en este momento histórico, un pueblo consciente, movilizado, derrotando el fascismo todos los días, allí donde está el fascismo. No nos confiemos. Un pueblo movilizado y combatiente. ¡No lo ganan! ¡No lo ganan! ¡No lo ganan! Así es. ¡No lo ganan! 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 Ahí está el degenerado Antonio Ledesma. ¿Ustedes conoce a Antonio Ledesma? ¡Sí! En su etapa de decadencia última. Allí está, un hombre que debería estar tras la reja, por las masacres, contra el pueblo de Caracas, porque es un ladrón, ¿verdad? Allí está, como jefe político de la derecha fascista, todos los días, manipulando, mintiendo, atacando a la patria desde el exterior, llamando a una intervención de Venezuela, desde los Estados Unidos. Alerta compañeros y compañeras, alerta con los fascistas, no le dejemos pasar una. Hay que controlar y derrotar al fascismo a tiempo, antes de que el fascismo venga a provocar una masacre en Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al pueblo! ¡Frente a los fascistas, estén donde estén! ¡Alerta! Nosotros hemos llamado a la paz, a la democracia, al trabajo constructivo. Yo ratifico ese llamado. Pero una cosa es la paz, y otra cosa es que nos confundan, con que nosotros somos unos débiles, con que ellos van a seguir con su impunidad. No puede haber impunidad frente a los fascistas. Y que nadie caiga en el chantaje. Y que dirán nuestras amigas del country por allá en Nueva York, que digan en Nueva York lo que le den la gana. Pero en Venezuela tiene que haber ley. Ley, ley. Democracia defendida por la constitución. La constitución. Aquí está la constitución. Defender con firmeza el derecho del pueblo a vivir en paz. Y siempre, uno los ve, ellos no trabajan, ninguno trabaja. Son, además de una derecha fascista, es una derecha que vive en la vagancia. Son unos vagos. Los vagos de la derecha fascista. La vagancia de la derecha fascista. Tú no los ves. Nunca ni construyendo una vivienda, ni trabajando por la educación de los muchachos, de los niños, ni trabajando por la seguridad y la paz. No, nada. Lo de ellos es conspirar, envenenar la sociedad con su odio. Bueno, bueno, alerta, camaradas. Como yo he dicho, y estamos haciendo nosotros, con una mano, vamos construyendo, todos los días, gobierno de calle, inaugurando fábrica, produciendo alimento, fortaleciendo la educación, lanzando las misiones a un nuevo nivel de desarrollo, entregando vivienda, ¿verdad? Y con la otra mano, miren, defendiendo al país, de las conspiraciones, defendiendo al pueblo, con la mano dura, de un pueblo firme. Yo llamo al pueblo al combate, a la juventud, a las mujeres, a los deportistas, a los cultores, a los jóvenes de los barrios, a los motorizados, a la diversidad sexual, a los obreros, a las obreras, al combate en la calle. Alerta, alerta al pueblo. Despiertos en combate. Que nadie se duerma. Cuidado con el odio, con la intolerancia de ellos. Cuidado que lo están profundizando en campañas que van intestinas. Por debajo van. Por debajo. El veneno lo van metiendo por debajo. Campañas de intolerancia y de odio. Para crear situaciones más adelante de desestabilización. Nosotros sabemos por dónde vienen ellos. Así que toda esta jornada de gobierno de calle tienen que ser jornadas de ofensiva política, jornadas de consolidación del poder popular, jornadas de consolidación de la revolución. Tienen que ser parte de un gran esfuerzo de construcción de una dirección popular, colectiva, de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela. Conceptos que debemos ir asumiendo. Y más que asumiendo, construyéndolos en la realidad. Una dirección popular que esté entre el pueblo, no popular porque sean famosos, no. Popular porque están adentro en el corazón del pueblo. Colectiva porque la hacemos colectiva de abajo hacia arriba. Y también, si cabe, desde los niveles de dirección colectiva junto al pueblo. Revolucionaria porque va transformando, cambiándolo todo. Revolución dentro de la revolución. Y socialista bolivariana y hay un concepto que en el siglo XXI y creo que en el siglo XXII y XXIII lo va a resumir todo. Y chavista. Yo quiero decir algo aquí en Marina. Algo aquí, compañeros. Adán, Jorge, Reinaldo, Nancy, compañeros, todos, cantantes, escultores, deportistas, consejos comunales, jóvenes que están aquí. Ustedes saben por qué. Nosotros estamos aquí y esta es una revolución que es y debe ser chavista. no nos confundamos. Chávez resume el esfuerzo histórico de cinco siglos de lucha, de resistencia por hacer la revolución popular, la revolución democrática y social de Venezuela. como lo decíamos allá en en el mausoleo cuando lo inauguramos el 14 de mayo el día en que Bolívar entró en ofensiva en la campaña admirable a Venezuela. El mejor día fue ese. Ese mausoleo lo mandó a construir el comandante Chávez y él no pudo venir a inaugurarlo porque saben y sabemos qué sucedió durante el inicio de este año. Pero bueno nosotros lo inauguramos con su espíritu y a su nombre. Y ahí está esa obra el mausoleo hermoso homenaje del comandante Chávez y de la historia de Venezuela a su libertador Simón Bolívar. Qué cosa tan bonita. Chávez todo lo que se propuso lo logró comprobó que eran los restos de Bolívar con la mejor tecnología del mundo en base a su cráneo sacó el rostro verdadero de Bolívar rescató a Bolívar para la historia pero además le dejó un mausoleo verdaderamente impresionante. Es tan impresionante que nadie se ha atrevido a hablar mal del mausoleo así será así será de contundente. Pero fíjense no, hoy es sábado vamos poco a poco todo en su momento la gente está en su casa déjelo el sábado procesar sus cosas personales ahora lo que estaba diciendo comandante Chávez logró ilbarnar los momentos sublimes de nuestra historia una la resistencia indígena representada de Guaycaipuro y las tropas indias y de indios que resistieron al coloniaje europeo y al imperio español dos la lucha de hace 200 años por la independencia encabezada por nuestro libertador Simón Bolívar tres el inicio de un siglo XX marcado por el intento de Cipriano Castro de levantar la revolución de Bolívar otra vez bueno y Zamora en el siglo XIX él logró recoger e ilbanar la historia de luchas Guaycaipuro Bolívar Zamora Cipriano Castro la gloriosa década de los 60 Fabricio Ojeda Alberto Lobera Américo Silva Jorge Rodríguez y cuantos otros y Chávez logró convertirse en la síntesis histórica de las luchas venezolanas y convirtió convirtió esa historia en un proyecto de patria y nos dejó un plan de patria el proyecto de largo alcance y el plan para construirlo ahora fíjense ustedes estos conceptos son importantes que nuestro pueblo los maneje bien los estudie los debata los pula porque fíjense esta revolución tiene que ser alerta yo lo que con lo que estoy diciendo ustedes saben que en la medicina inventaron una cosa llamada vacuna las vacunas en la medicina previenen las enfermedades neutralizan la posibilidad de que una enfermedad X le aparezca a uno de alguna edad sea en la niñez o ya cuando adulto ¿verdad? yo quiero que nos vacunemos contra el ataque que el enemigo está preparando por debajo con infiltrados que tienen algunos que se hacen llamadas intelectuales y vienen en un ataque para tratar de desmoronar la ideología de la revolución bolivariana su identidad y su fortaleza que es Chávez y el chavismo y nosotros tenemos que salir en la defensa temprana del chavismo como ideología como proyecto como plan de patria vacunarnos contra la intriga contra la mala fe contra la perversidad contra los infiltrados oído oído yo sé lo que estoy diciendo llegará el momento en que mostremos el nombre de alguno de ellos que está haciendo miren lo están empolvando lo están bañando dice ¿no? lo están preparando a uno a dos o a tres lo están preparando para que salgan a decir lo mismo que dijo Teodoro Pecov que el chavismo se murió y que ahora nació tal cosa alerta alerta fíjense ustedes una de las trampas es oído ni aplauden ni gritan nada lo que yo voy a decir por dos minutos para poder desarrollar la idea una de las trampas es decir que ahora existe el madurismo aquí no hay madurismo compatriota si lo buscan por mí yo soy chavista y yo soy presidente por Chávez para Chávez y por el chavismo de los siglos futuros que eso quede claro madurismo no existe ni va a existir aquí es chavismo chavismo bolivarianismo socialismo no nos dejemos no nos dejemos entusiasmar por cantos de sirena falsos falsos ah todo tiene su razón empieza el enemigo a hablar del madurismo ellos creen que yo no tengo ego yo no tengo nada de eso nada afortunadamente yo no lo tengo y gracias a Chávez menos lo tengo pues en la formación revolucionaria que obtuvimos nosotros en los décadas del 70 80 y Adán en los 50 y 60 eso nosotros lo matamos eso no existe aquí aquí no hay vanidad ni individualismo esto no es un proyecto individualista estamos aquí cumpliendo una tarea histórica en donde nos toque cumplirla entonces ellos empiezan a halagar madurismo madurismo ah y aparece X y dice bueno como aquí hay madurismo yo soy casi se me sale yo soy tal la trampa compatriota alerta cuidado con las trampas no caigamos en nuestra inocencia en las trampas del enemigo aquí nosotros somos hemos sido somos debemos ser y seremos revolucionarios bolivarianos y patriotas chavistas y este proyecto es chavista chavista la constitución de Chávez el plan de Chávez llegará el día más temprano que tarde que digamos un poco más nombres de quienes a esta hora hoy a esta hora ahora los llama y le dice están hablando de ti a esta hora están reunidos haciendo cálculos contra la revolución la traición lamentable siempre en la historia ha existido lo bueno de toda esta batalla es que a Hugo Chávez sus compañeros hermanos e hijos y el pueblo jamás lo traicionó y jamás lo va a traicionar más allá de que surja una veleidad llena de ego brincando la talanquera disfrazado de bolivariado alerta 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 camaradas camaradas alerta por eso es que estas jornadas tienen que ser como dice Reinaldo para repolitizarnos para repolarizar y para reunificar nuestras fuerzas reunificarlas 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 en base al trabajo a la eficiencia de la gestión y bueno ahora paso a decir aquí parte de las conclusiones y de las decisiones que se han tomado en esta jornada de calle tú me das un papel Nancy Pérez exactamente por aquí se encuentran los compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana un gran aplauso el mayor general Longa jefe de la región de defensa integral el jefe de la SODI general de brigada Rodríguez Rabán un saludo a toda la fuerza armada nacional bolivariana queridos hermanos hermanas hijos de Chávez fuerza armada nacional bolivariana y chavista hoy más que nunca chavista que cosa tan buena ¿verdad? tener un pueblo una fuerza armada profundamente chavista clarito del destino de la patria y antiimperialista como nunca antes desde hace 200 años es el ejército de Bolívar bueno compañeros en el campo de la política del ministerio de interior y justicia querido compañero Adán quiero ratificar la fecha el lunes 27 de mayo arranca en Barinas el plan patria segura las fuerzas armadas el ejército a la calle a proteger al pueblo de Barinas así es que se gobierna segundo lugar en el campo de la vivienda y hábitat hay dos decisiones importantes una ustedes ya la saben porque ya arrancó en Barinas el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Barrio La Paz y lo vamos a extender a toda Barinas en el plan especial de Barrio Nuevo Barrio Tricolor compañero Adán Jorge Nancy Reynaldo Ricardo Molina fíjense ustedes el equipo central del órgano de vivienda con una metodología que ellos tienen hicieron un cálculo económico de las necesidades para el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor este año pero yo me di cuenta ayer en San Cristóbal en base al plan que se hizo en el barrio Las Margaritas que colocando 90 millones de bolívares para reparar recondicionar y refundar ese barrio quiere decir sustituir vivienda reconstruirla invirtiendo 90 millones estábamos beneficiando ahora casi más de 1700 mil 700 familias bueno ahí más o menos hay una metodología que nos haría rendir cinco veces más los recursos que habían solicitado habían solicitado 21 mil millones de bolívares y esos recursos ahí nosotros con el método Chávez los fuimos consiguiendo y casi los tenemos listos pero yo descubrí ahora comparando los dos métodos que si nosotros hacemos el proyecto por barrio directamente con la metodología adecuada estableciendo la necesidad de esa comunidad los recursos nos van a rendir aún más por eso yo le pido al gobernador Adán con el apoyo de la compañera Nancy Pérez con el apoyo de la fuerza armada del equipo de vivienda que veamos cinco proyectos más aquí cinco proyectos de cinco comunidades apliquemos el método para avanzar aún más en esto Adán igualmente el gobernador nos ha presentado la aprobación de recursos yo le voy a dar la palabra para que él más o menos nos redondee bien esta parte esto lo estuvimos viendo bien antes de ayer ayer y hoy y él está solicitando setecientos sesenta y siete millones de bolívares para completar el número tres tú ayer tenías todos los proyectos que los explicaste él está solicitando setecientos sesenta y siete millones de bolívares para completar iniciar la ejecución de proyectos urbanísticos nuevos de la gran misión vivienda Venezuela en Barina son ocho proyectos para mil quinientos diez viviendas para el pueblo aprobado los recursos Adán Gracias Gracias Nicolás Gracias Gracias ¡Así, así, así que se comienza! Efectivamente, muy buenas noticias para nuestro pueblo. y estos son ocho proyectos de viviendas, son ocho organizaciones populares que tienen varios años reuniéndose, organizándose, elaborando sus propios proyectos, solicitándonos recursos, antes eran más, hemos ido resolviendo, lo decíamos el día, el jueves, cuando hicimos la entrega de viviendas, las 599 viviendas para nuestro pueblo, ese día para llegar a 17 mil y tantas, casi 17 mil 500 en los años que tenemos de emisión vivienda en Barinas. Lo decíamos ese día, el propio presidente Chávez nos aprobó el año pasado recursos para seis proyectos y ahora entonces Nicolás nos está aprobando para los ocho que faltaban, ahí está Renacer el Bolivariano, Las Torres, Las Torres 2, están, son ocho proyectos, aquí está la lista completa, Las Orquídeas, Lanceros de Pae, Los Guerreros, Amanecer Llanero, ya lo dije, Rafael Urdaneta, los ocho proyectos que estaban pendientes, Nicolás, muchas gracias. Un gran aplauso para Nicolás y para el gobierno revolucionario de Chávez, el hijo de Chávez, dándole soluciones al pueblo. Ahora fíjense, tiene que haber un compromiso, aquí están los compañeros del Movimiento por la Paz y la Vida, Párense para verlo, muy bien, y aquí está la lista de compañeros del otro beta, el otro beta pica y se extiende en todo el país, Carlos Briseño, Fernando Dávila, José Lara, Mari Ruiz, Diego Mendezel, Yusen Valladares, Jesús Ortega, Luis Pérez, Jean-Pierre Arangüena y Franklin Zambrano, si quieres siéntense, compañero, camarada, gracias. Ahí está el patinetero, mira, ahí está la patineta, ahí está, los patineteros. Ahora yo les voy a pedir algo, mire qué juventud, qué bonito, así fue en el Táchira, el Movimiento por la Paz y la Vida, pura juventud. Nos acompañaron ayer y hoy cantando, qué fuerza, qué alegría. Es otra Venezuela, la Venezuela del futuro, tenemos que aprender de ellos, oyeron. Yo pido humildad, porque solo de la humildad nace la sabiduría, la sabiduría de uno poder aprender de aquel que tiene mucho que dar y ha sido olvidado y maltratado por mucho tiempo. Ayer los compañeros del Movimiento somos lo mismo, unos jóvenes, nos decían, no, nosotros somos unos caras culpables. Donde llegamos tenemos la cara culpable. No nos dejan entrar, no nos llevan preso, nos empujan, no nos quieren. Así somos nosotros, los caras culpables. Y qué sabiduría de ellos. Yo, fíjate, en este punto, que es un punto esencial, la construcción de comunidades. Nosotros tenemos que construir comunidades de paz, de paz, de paz. No podemos seguir construyendo comunidades, con la gran misión Vivienda Venezuela, sin que garanticemos la organización social y la paz desde el primer día que se le entrega la llave a ustedes. Recientemente en los valles del Tubi, ¿verdad? Hubo un enfrentamiento entre dos grupos de muchachos. Tres muertos y un poco de heridos. Por favor, no estamos haciendo nada, tremendo esfuerzo. Invertimos no sé cuántos miles de millones de bolívares en construir comunidades para que el pueblo viva dignamente como va a seguir viviendo. Pero entonces, por dentro llevamos la procesión. Por eso yo quería hacer un comentario y que nosotros ahora más tarde juramentemos el movimiento por la paz y la vida y los escuchemos a ustedes para ver cómo vamos a hacer para tener comunidades de paz. Bueno, aquí yo quisiera que el compañero Jorge Arriaza nos leyera, nos diera las noticias sobre las decisiones 4, 5 y 7 que ustedes trabajaron aquí, 4, 5 y 7. Adelante, Jorge Arriaza. Sí, presidente. Sobre la vivienda, además, y los proyectos, quería también comentar que cada vez el pueblo se está dando cuenta que los proyectos colectivos pueden más y son más fáciles de cumplir que los proyectos o los problemas individuales. un papelito con una vivienda particular en un espacio determinado es difícil de solucionar. Pero cuando es el Consejo Comunal, cuando es la comuna en construcción, cuando es el pueblo que construye su futuro, bueno, eso es mucho más factible. Y eso de ustedes lo saben bien, que la organización, el poder popular que hay que entregarle al pueblo, lo decía el presidente, la única manera que el pueblo puede superar sus problemas, la miseria, la pobreza, es a través de la apropiación del poder y lo estamos logrando. Fíjense, presidente, el punto 4, estos son de agricultura y tierra. Se aprobó un proyecto para un complejo abícola socialista, se llama Francisco de Miranda. La primera fase se logrará en la producción de 6.516.970 pollos por año, es decir, alrededor de 14.337.034 kilos de carne de pollo fresca. Aquí están los productores. Ahí aplaudieron. ¿Ustedes son parte de ese proyecto? ¿Cómo? Bueno, uno de ustedes para que sirva de vocero. Es una comuna productiva y tienen todos los cálculos y la organización para producir pollo. Bueno, el micrófono donde llegó, no ha llegado el micrófono. Ahí va corriendo el comarada, ahí viene la compatriota. Es importante porque precisamente uno, la tarea central de toda esta etapa es la producción, la revolución económica productiva allí en el campo, allí en la comunidad. Ahí viene una compatriota. Vamos a... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marisol Ramírez. Me disculpa que estoy un poquito afónica. Yo también. Estoy súper emocionada, de verdad, al escuchar esa palabra. Ha sido una lucha desde hace tiempo por ese gran proyecto. Era una oportunidad. Tuve la gran dicha de hablar con mi comandante, presidente, amado eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Y desde ese entonces este proyecto ha ido caminando el gobernador del Estado, Barina, también, cuando fue Hugo Rafael el presidente, el papá del presidente Chávez, también se inició este proyecto. Luego, el profesor Adán Chávez, mi profesor, también, le dio un impulso, pero ahorita, pues, estábamos esperando este nuevo apoyo que es el que va a engranar a todo el Estado. Este es un centro de recría avícola que tiene su inicio en el Pahuey, en un espacio de 100 hectáreas, en el centro de la cooperativa agrícola, y allí hay una comuna socialista denominada Sabana del Pahuey. El proyecto piloto de esta comuna igualmente se extiende a todos los 12 municipios, alrededor de las comunas y consejos comunales, plantas de alimentos, procesadoras de deceso, matadero de pollo, la cadena de productores, hasta incorporar el producto final a vitrinas comunales. Dentro de los senos de cada consejo comunal, una vitrina con el pollo Chávez, si es posible. Gracias. Bueno, proyectos productivos. Gracias. Los quiero mucho. Yo la quiero también mucho. Que Dios la bendiga. Amén. La cuide. Amén. Bueno, ahora vamos al número 5. Jorge. Sí, también el problema de la vialidad agrícola, las vías de penetración, que es realmente difícil, sobre todo en los llanos, zonas inundables, presidente. Pero allí, más que dejarle esto al INDER o a un ministerio en particular, bien fuera el de agricultura o el de transporte, se generó emulando a nuestra fuerza armada nacional bolivariana un Estado mayor, donde van a estar todos los actores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Transporte, la gobernación del Estado, bueno, y en una especie de callapa, como dice el pueblo, vamos a enfrentar el problema de la vialidad, a priorizar los sectores más productivos o más excluidos, depende del criterio, y poder llevar adelante un plan de vialidad en el Estado que sea eficiente. correcto, ahí nosotros estuvimos hablando hoy en el Táxira sobre este tema, y yo le pedí al Mayor General Canelones, jefe de la región de Defensa Integral de Occidente, y ahora le pido al Mayor General Longa que nos coloque en cada Estado un oficial de gran capacidad y conocimiento para que nos ayude a dirigir y a coordinar este Estado Mayor de vialidad agrícola, porque aquí están pidiendo unos recursos, están pidiendo bastantes recursos, yo diría, vamos a aprobar la mitad y que arranque el plan, y si la cosa va bien se la aprueban todos los recursos que están pidiendo al final, ¿verdad? Para ir probándolo, vamos a aprobar la mitad, Nancy, vamos a aprobar la mitad para que la cosa llegue, de verdad, para que la cosa llegue, vamos a leer las siete, entonces, este tema, aquí está Iván Gil, prevenido Iván Gil para revisar esto que va, está pidiendo la palabra la jefa de los llanos, adelante. Buenas, buenas noches, mira, en la experiencia que nosotros escuchamos ayer, tú incorporaste a los productores e incorporaste al Consejo Comunal a este Estado Mayor, incorporar a ese Estado Mayor donde están los ministerios y las instituciones del Estado al Consejo Comunal y también a los productores, y yo creo, no sé, para que lo considere el presidente, la posibilidad de que se ha incluido a PDVSA por el hecho de que ahí está la materia el músculo. Más nada, pues, incorporada a PDVSA de una vez en todas las regiones y los consejos comunales y los productores para que la cosa llegue porque los recursos están. Lo que pasa es que a veces no se planifica correctamente o a veces le damos el trabajo a una empresa que no lo hace, no le importa. Tenemos que estar encima. Fíjense lo que está descubriendo Isabel Iturria, nuestra ministra de Salud, hace las inspecciones al hospital y está descubriendo que muchas de estas empresas que se les dio la responsabilidad y los recursos y los recursos pasenme en la lista para nombrarlos a todos, no terminan las obras, no les duele, son unos indolentes. Hay que actuar con fuerza. Ahora, vamos entonces, número siete, estamos resaltando las decisiones fundamentales de esta jornada de gobierno de calle en Barina, la que nos parece como más resaltante para este balance de final hoy sábado de la jornada para que luego el gobernador, Adam, Nancy, los equipos de trabajo harán una política comunicacional para durante la semana informar a Barinas de cada detalle, de cada programa y los recursos que hemos aprobado en esta jornada. Adelante, Jorge. Sí, presidente. El gobierno de la eficiencia en la calle no es solo para resaltar logros, sino también para enfrentar los problemas. Y bueno, si algún problema le preocupó al comandante Chávez fue precisamente todo el largo proceso de construcción y de activación del complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, el famoso CAES, que la propuesta que le está haciendo su equipo de gobierno, presidente, es activar una micromisión, de nuevo, el concepto de la callapa, donde esté, por supuesto, el Ministerio del Despacho de la Presidencia y el seguimiento, donde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Ministerio de Alimentación y el Ministerio del Poder Popular para el trabajo, para solucionar con los trabajadores del CAES definitivamente y poder avanzar hacia la eficiencia de este central azucarero, uno de los más grandes de América Latina. Bueno, ese central ha tenido diversos problemas en diversas etapas. El presidente Chávez enfrentó los problemas con mucha decisión en las etapas anteriores y yo quisiera que el compañero Iván Gil, ministro de Agricultura, nos hiciera un conjunto de recomendaciones de qué hacer en esta nueva etapa. Lo que decíamos hoy en Táchira tenemos un objetivo fundamental que es el desarrollo de las empresas socialistas como empresas eficientes, bien gestionadas, bien administradas, bien dirigidas, que le den su servicio como empresa socialista, en este caso el CAE, la azúcar que necesita la región de los llanos y el resto del país, ¿verdad? Pero además le entreguen dividendos a la República como lo hizo recientemente, ustedes vieron, hace una semana en Guatire, cuando tuvimos que irnos a gobernar en Miranda, en Guatire, fuimos a la empresa de ladrillos fundada por el comandante Chávez y nos entregaron un millón de bolívares, un gesto bonito, ¿verdad? Un millón de los dividendos del primer trimestre, ¿y para qué va ese dinero? Ese dinero va para todos estos planes, ¿de dónde sacamos nosotros los reales? ¿somos magos? No, de un conjunto de fuentes de financiamiento del Estado, una de las más importantes, que cada vez se fortalece más, es el Fondo Eficiencia Socialista, donde aportan todas las empresas socialistas del país. Este año van a aportar más de 10 mil millones de bolívares, eso es plata, que invertida se transforma en escuelas o en maíz. Un módulo de salud como ese, comandante. ¿Cómo? Un módulo de salud como ese de Barrio Dentro, presidente. Ese módulo de salud se construyó con el Fondo Eficiencia Socialista, gracias al trabajo de la clase obrera socialista venezolana. Adelante, Iván. Sí, muy buena noche, presidente, vicepresidente, gobernador. En el marco del gobierno Eficiencia de Calle hemos hecho una inspección minuciosa en el Central Azucarero, allí hicimos asambleas tanto con los trabajadores, con los sindicatos y consejos de trabajadores que allí hacen vida y que aportan el trabajo y la fuerza laboral en el CAE, como con todos los agricultores y agricultoras de la región. Hemos detectado una serie de problemas que solo actuando en conjunto una serie de instituciones vamos a poder resolver. Lo primero que hay que decir es que el CAE es una inversión formidable, hecha por la visión del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, y es uno de los centrales más modernos de Latinoamérica con el cual hoy contamos allí. Sin embargo, creemos que puede tener un impacto mucho mayor en toda la región del municipio de Alberto Torrealba y mucho más allá. En este momento hay 4.000 hectáreas sembradas de caña en su alrededor. Nos hemos propuesto un plan de llegar en los próximos 3 o 4 años a las 14.000 hectáreas para que podamos moler un millón de toneladas para lo cual está diseñado el central. Hemos comprometido a la masa trabajadora fundamentalmente y a los campesinos y campesinas que vamos a entrar en el gobierno bolivariano con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, de Alimentación, el Ministerio de la Gobernación y en fin, una serie de instituciones para que podamos atacar uno a uno los problemas y en corto tiempo lograr resolverlo porque lo más difícil está hecho que es la instalación fundamental y la base productiva de esta infraestructura que nos dejó el Comandante Supremo de la Revolución. Gracias, un momento, un segundo. Bueno, pero no te pongas bravo, no te pongas hijas así, claro que está ahí aprobada. Tranquila. Te las leo, presidente. Adelante Adán, Gobernador. Yo pido disculpas porque realmente no tenía la lista completa, está completa en el punto, pero no una, bueno, así como está esta que el Teniente Escalona me ha hecho el gran favor de hacer la lista. Está en la FAN de Escalona. Y aquí están, son Amanecer Llanero, que ya lo había dicho, las torres, los manantiales, Rafa Lurdaneta, las orquídeas, y faltan tres más que están ahí en el punto. Son ocho. El día que entregamos las viviendas los leímos todos. Yo no he saludado a una gloria del canto del llano, querido por nuestro compañero, comandante supremo gochado, Eladio Tarif, que está aquí. Bienvenido. y ahora hay que cantar y ahora hay que cantar linda barina y más que eso, ahora. Ahora cantamos un rato. Bueno, cantan ustedes, yo no tengo mucha voz para cantar. Canta Adán, que tiene buena voz. Saludos, compañero. Lo veo usted y en sus ojos y su sonrisa veo al comandante Chávez. y en su voz y en su sombrero y a las leyendas del llano que Chávez nos enseñó a amar. Bueno, fíjense ustedes, vamos a seguir anunciando, ya tenemos una hora aquí, la cosa pasa volando, el tiempo. Y a las nueve de la noche yo los invito a ver, ahora vamos a tener sábado y domingo de cine en Venezuela y Televisión para que la gente pueda ver las mejores películas del mundo. Las mejores en calidad, en contenido, en guión, en fotografía, en dirección, en actuación. Lo mejor de lo mejor de cine latinoamericano, de cine español, es muy bueno, francés, de cine estadounidense, también hay películas extraordinarias, ¿no? diversas películas, muchos de esos directores y actores grandes amigos del comandante Chávez y de Venezuela. Pero hoy vamos a arrancar con una película venezolana, es una serie, que es Bolívar de Betty Kaplan, hecha en el año 82 con motivo del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Esa la pasó el Canal 8, Venezuela de Televisión en el 83, pero yo no he conseguido a nadie que la haya visto. ¿Tú la viste, Adán? Adán la vio, hay dos personas que la vimos, Adán y yo. Extraordinaria la actuación de Mariano Álvarez. ¿Tú sabes que Mariano Álvarez después contó que en todos los eventos de grabación que recorrieron toda América, él tuvo un proceso de transformación de su personalidad y él cuando estaba actuando sentía el espíritu de Bolívar, sentía el peso del espíritu de Bolívar. Bueno, y que tuvo manifestaciones más allá de lo normal. Yo recuerdo una entrevista larga que le hicieron en el famoso periódico que existió en Venezuela, que era un periódico de verdad nacional del pasado, existió. Ahora existe otro periódico. Bueno, vamos entonces a acelerar decisión número 8 del campo de agrícola de la producción y dentro de la línea de recuperación y desarrollo de la producción de las empresas del Estado y las empresas socialistas. Vamos a transferir hoy mismo 5 unidades de propiedad social para la producción de alimentos del Estado Barina a la gobernación del Estado Barina y estas son las unidades Caroní, Francisco Iriarte, Sosa, Los Cerros y La Batalla que hoy se encuentran bajo la administración del Centro Técnico Productivo Socialista Florentino y bueno, ahora la gobernación las asume para la dirección, para empujarlas con fuerza conjuntamente, juntos, una alianza. Gobierno regional y gobierno nacional al final somos lo mismo, pero no es lo mismo el ojo del amo. allí en la región luchando, fueteando, trabajando, vigilando para que se produzca más, para que se expandan las fuerzas productivas del campo y nosotros le tenemos una sorpresa a todos estos compañeros gobernadores que están asumiendo responsabilidades productivas, le vamos a traer la mejor tecnología de las mejores empresas de los países que más producen alimentos, Argentina, Brasil, Uruguay, la China, la va a tener pronto aquí. Eso entusiasma, ¿verdad? Da ganas de trabajar, entusiasma mucho. Ahora vamos a firmar documentos para transferirlos. Esto era parte de la revolución productiva que el comandante Chávez tenía preparada. ¿Cuántas veces nos lo dijo? Vamos a ensayarnos a fórmulas, incorporemos a los gobernadores revolucionarios, a los que sí trabajan, a los gobernadores que trabajan y a las gobernadoras que son los gobernadores patriotas. Decisión número 10, ahí están gritando escalona por allá. Aprobación del financiamiento para 70 proyectos productivos para la producción de 2.115 hectáreas de arroz, maíz amarillo y maíz blanco por un monto de 13 millones 289 mil bolívares. Aprobado. Aprobado y que corran rápido estos recursos. Se muevan rápido. Y alerta. Estos son recursos que van por la vía del financiamiento. Si usted productor, si usted productora tiene problemas en el proceso de producción o se hizo mal un cálculo, nosotros estamos para protegerlo. No crea en cuentos falsos de una derecha que los que están buscando la oportunidad para ponerle la mano a las riquezas de Venezuela y para venir a acabar con la democracia. Alerta también. A veces por inocentes caemos. ¿Qué pasó? Me está saludando aquí con las dos manos. Un saludo, mira. Un saludo ahora. Continúe. Vamos paso, vamos por paso. Ajá, aquí está. Asignación de recursos alinía para la culminación de la construcción de una planta procesadora de alimentos concentrados para peces en Sabaneta, Estado Barina. 5 millones 820 mil aprobados. Proyecto de recicladora de papel y planta recicladora de plástico para el eje andino para la obtención de materia prima en la elaboración de rollos y fajas de papel en el eje andino del Estado Barinas. La inversión 13 millones 772 mil aprobado. Tomen nota para que esto avance muy rápido, camarada. Nancy Pérez, jefa de los llanos y zonas aledañas. Recursos para la ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Barinas. El simacio para llevarla al doble de su capacidad que actualmente es 600 litros por segundo a mil litros por segundo ha aprobado compañeros un proyecto de agua ministro del ambiente apoye mucho el gobernador en esto todo un problema de Barinas que tenemos que ir solventando al máximo al máximo en el campo del turismo fíjense ustedes en el campo aquí hay otros proyectos que los informarán en su momento pero es que son 60 y 60 nos llevarían 10 horas aquí en el campo del turismo algo importante hemos decidido hacer la Feria Internacional del Turismo de Venezuela 2014 en Barinas en homenaje a Hugo Chávez Fría el comandante supremo así que Barinas se tiene que poner bonita bien bonita para la Feria de Turismo 2014 la decisión número 20 en el campo de la ciencia y tecnología vamos a iniciar la entrega de las computadoras adaptadas para los muchachos las computadoras canaimas en todos los liceos en todo el bachillerato del estado Barinas Jorge Arriaza Sí presidente aquí está Manuel Fernández ministro de ciencia tecnología innovación pero solo para compartir con el pueblo de Venezuela que ayer se ensambló la primera canaima de bachillerato allá en nuestra fábrica de industrias canaima en La Carlota la primera canaima de bachillerato hecha en Venezuela con su nuevo estilo con su contenido fue ensamblada ayer por manos venezolanas en La Carlota así es el estilo claro excelente ¿verdad? y vamos a arrancar en todo el país con fuerza con el proyecto canaima para los liceos para los liceos de primero a quinto año todos los liceistas van a tener su computador vamos a acelerar ese proyecto era el proyecto del comandante Chávez de pasar de los estudiantes de la educación básica primaria a los estudiantes del bachillerato continuamos aquí está en nuestro libro de trabajo aquí están pidiendo unos recursos para el plan de reparación de canchas y construcción de canchas de paz en Marina aprobado en el campo de la educación universitaria aquí está Pedro atención Pedro inicio del plan de recuperación y mantenimiento del complejo universitario almamater de la universidad politécnica territorial José Félix Rivas de la mano de los estudiantes las autoridades y la gobernación Pedro Calzarilla un comentario presidente efectivamente hemos estado haciendo asambleas y sesiones de trabajo por las comunidades universitarias del estado de Marina y en la universidad politécnica territorial de aquí de Marina tenemos algunos planes allí que se nos habían quedado dormidos y que ahora vamos a potenciar con mucha fuerza tenemos los recursos y hemos ya reorientado los procedimientos para que muy pronto junto con las comunidades las alcaldías y la gobernación podamos nosotros avanzar en la finalización de las obras que están allí pendientes por otra parte quisiera mencionar que en todas las sesiones de trabajo hemos discutido el tema de socio productivo Marina como un estado con un enorme potencial en la materia agroalimentaria y dándose en nuestras instituciones universitarias esta materia nosotros nos hace falta dar un salto para potenciar la fuerza productiva y la vinculación de nuestros estudiantes de nuestros planes de formación con los retos que tenemos en esta materia en Venezuela gracias comandante bueno muchas gracias querido compañero Pedro Calzadilla ministro de educación universitaria y bueno recientemente fue el ministro de la cultura del gobierno de nuestro comandante Hugo Chávez bueno fíjense aquí también en las mujeres está Andréina por aquí Andréina ministra de la mujer 25 años hace una semana estábamos hace una semana verdad era sábado igual que hoy un día antes el día de las madres estábamos con las madres del barrio anunciando con fuerza los planes con las madres del barrio las madres del barrio son parte del proyecto del movimiento de paz ya vamos a ese tema el movimiento de paz deben converger las madres del barrio la misión jóvenes del barrio por la paz que vamos a lanzar pronto debe converger barrio nuevo barrio tricolor los programas bueno y el plan patria segura pues los programas que van a echar las bases sociales organizativas de seguridad para la paz permanente la paz perpetua de esta patria todos van a ir convergiendo y creando una nueva situación para lograr la paz y la convivencia la seguridad Andreina por aquí dicen y proponen que viva Chávez reimpulso el programa de financiamiento a los proyectos productivos de las mujeres de la misión madres del barrio y la incorporación de las mujeres madres del barrio a la gran misión saber y trabajo y a la gran misión agro Venezuela adelante Andreina danos una orientación sobre este plan y el impulso que tú le vas a dar si buenas noches presidente saludamos a todo el pueblo de Barina un saludo solidario y revolucionario efectivamente estuvimos todos estos días en la jornada de gobierno de calle estuvimos discutiendo con nuestras mujeres beneficiarias madres del barrio en el estado Barina que son dos mil setecientos cincuenta y cinco madres del barrio estuvimos en asamblea con el movimiento de la sexodiversidad también en el estado Barina estuvimos inspeccionando camarada presidente cuatro proyectos socioproductivos de nuestras madres del barrio y es evidente la necesidad de incorporar o dar un salto cualitativo en el financiamiento de nuestras madres del barrio pasar del micro financiamiento al macro financiamiento proyectos productivos que sean sustentables hoy por ejemplo estuvimos en varios proyectos socioproductivos micros a escala local a escala doméstica y encontramos algunas dificultades que tienen que ver con el reimpulso de la cadena socioproductiva por ejemplo presidente encontramos una necesidad en el reimpulso de la materia prima y en la colocación de los productos de nuestras madres del barrio en la cadena productiva en la distribución que tenga que ver precisamente con toda la política estratégica de nuestra revolución en el ámbito económico así que camarada nosotros estamos confiados que con la incorporación de nuestras madres del barrio al sistema productivo al macro financiamiento a la capacitación y formación que decía el camarada Pedro sobre el tema formativo es evidente es necesario que incluyamos la planificación estratégica de nuestras madres del barrio también en una política formativa que se adapte con las necesidades del país es lo que el comandante Chávez a veces comentaba el infierno venezolano pero entonces el nuevo sistema de producción financiamiento de la producción de logística de materia prima de insumos en la logística de logística de transporte de distribución de comercialización de todas las escalas de la economía social de la economía socialista tiene que ser trabajado el compañero Jorge Arreaz ha trabajado mucho ese tema esto hay que encomendárselo al equipo económico así como nosotros estudiamos Nancy compañera que estuvo como ministra de la mujer y género varios años y queremos bueno una vez más reconocer todo el trabajo que hizo para apoyar al comandante Chávez en ese poderoso movimiento de mujeres que ha surgido durante estos años así como analizamos los temas de la economía diversos temas el financiamiento interno el financiamiento externo el funcionamiento del flujo de las divisas convertibles que ingresan se usan como se usan el funcionamiento del comercio el funcionamiento de las variables productivas del crecimiento a la inflación tenemos que colocar Jorge Arriaza Nelson Merente compañeros que dirigen los equipos de economía tenemos que colocar las categorías de la economía socialista y de la llamada economía social allí en el centro de nuestros análisis nuestras preocupaciones y nuestros planes porque precisamente tenemos miles de proyectos sociales mujeres jóvenes trabajadores en el campo en la ciudad pero entonces les falta la materia prima y se paran pues ¿cómo van a trabajar sin materia prima? o ya consiguen la materia prima están contenticas producen y después no tienen donde distribuirlo tienen que llevarla a ellos agarrar un carrito propuesto y llevarse las pacas de su producción camisa no sé y llevarla y allá misma comercializarla entonces tiene que haber un sistema de acompañamiento directo ya y de trabajo con ellos para que eso se vaya consolidando como economía local economía regional dentro de las fórmulas del funcionamiento de la economía real así que bueno lo que la compañera ministra nos ha dicho es muy importante para el desarrollo de esto que estamos aprobando aquí para la misión madre del barrio y para todos los proyectos productivos de la economía la articulación de la economía con lo real y con los sistemas de apoyo del Estado y del gobierno revolucionario yo quería también porque estamos hablando del movimiento por la paz yo quería dentro del movimiento por la paz hay un componente fundamental que son los movimientos deportivos yo quería preguntarle a la ministra del deporte nuestra medallista de oro Alejandra Benítez ¿cómo ha estado la jornada aquí en Taxi en Barina? ¿qué cosas resaltantes ves tú? de esta jornada bueno presidente efectivamente tuvimos unas jornadas intensas pasamos diagnosticamos en cuatro municipios pero el trabajo continúa la coordinación regional el instituto regional de deporte y el ministerio trabajando en conjunto junto a nuestro batallón Bolívar y Martí nuestros compañeros cubanos cubanos de la misión barrio deportivo hicimos asambleas hablamos un poco de lo que era la formación de nuestros cuadros en las comunidades les explicamos que no era construir canchas sino ocuparlas y en ese trabajo en ese trabajo de campo que es lo interesante de este gobierno de calle construimos vimos las fortalezas que tenemos como pueblo como un pueblo organizado la gran familia del deporte organizada aquí tenemos atletas olímpicos atletas mundialistas que están unidos al movimiento nuestro batallón están todos aquí presentes ahí está Jesús Casanova atleta olímpico de natación están todos los muchachos de lucha de atleta un saludo no sabía que estaban aquí gran saludo atleta para adelante y cuente con todo nuestro apoyo nuestro abrazo de cariño de solidaridad y respaldo la generación de oro aquí está la generación de oro que levantó ¿quién levantó esa generación de oro? ¿culpa de quién? ¡Nado de él! Sí, Alejandra Sí, aquí nos dimos cuenta del organizado que están nuestros cuadros deportivos cuadros formados políticamente que están activos no solo son atletas hay muchos que son atletas y entrenadores son los que están en la base del talento deportivo y la masificación deportiva en las unidades de talento aquí hay mucho que hacer pero de verdad hay más de lo que se ha construido de lo que la gente piensa hay muchísimo más de lo que muchos pensaban de la organización deportiva también fuimos a unas comunidades ya las nuevas comunidades en Ciudad Abacar y que es increíble que a pesar de que no tenemos todavía los espacios pero que ya lo hablamos con el gobernador están tan organizados tienen ligas de béisbol menor de fútbol están activos en todo momento ahí gracias a todo este apoyo que hemos tenido hoy podemos decirle a Ciudad Abacar que ya van a tener un centro de entrenamiento de béisbol menor y de fútbol a medida de la posibilidad ya hoy llegaron unas máquinas de bateo llegaron las bases equipo deportivo balones ya las tenemos aquí ya están aquí ya son parte de este de esta respuesta que da el gobierno nacional estamos muy contentos del gran aporte que han hecho la coordinación regional que está Ernesto aquí Ernesto Chávez que ha trabajado en toda la región de los llanos y tienen un trabajo adelantado en conjunto siempre y siempre de la mano con los institutos regionales estamos realmente orgullosos de las tierras llaneras que nos han demostrado que el deporte avanza y avanza a paso de vencedor con un ánimo una confianza y un optimismo que solo da el trabajo el trabajo a paso firme fíjense ustedes tienen que ver con el movimiento vamos a tener un taller el martes los estoy invitando a Caracas a todos los movimientos por la paz a todos los movimientos juveniles deportivos culturales del país ya vamos a coordinar con Reinaldo con Carmen la almiranta Carmen y con Silvia vamos a coordinar con ellos para eso lo pensamos hacer el martes durante todo el día para ver si en la tarde ya tenemos conclusiones vamos a conversar dos grandes temas uno todo el plan del movimiento por la paz y la vida y otro un tema que yo quiero consultar que es la creación de la misión jóvenes del barrio por la paz que es una misión que encargó el comandante Chávez a Reinaldo en el año 2010 está muy avanzada pero queremos consultarla porque de repente uno se pone a proyectar cosas y puede ser que más o menos sean ingeniosas y buenas pero ustedes son la medición de si lo que se piensa hacer debe ser así y bueno pulirla para lanzarla pronto incorporar miles de jóvenes miles 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 de juventudes a toda esta tarea entonces yo lo quiero invitar que aparte en su pasaje todos se preparen para que nos veamos el martes en Caracas después les decimos donde creo que es el poliedro el sitio por ahora donde pudieran caber más o menos unos dos tres cuatro mil delegados y delegadas de los movimientos juveniles deportivos culturales de los movimientos por la paz que ya han insurgido con su fuerza en todo el país y eso lo llena uno de mucho ánimo y tengo el mismo ánimo y la fe de Alejandra Benítez yo estoy seguro que vamos a lograr conquistar y construir la Venezuela que soñó el comandante Chávez una Venezuela socialista segura y de paz hay unos compañeros que quieren hablar de haber si ya te voy a mandar el micrófono adelante lo ubicaron explícame quien eres tu acércale el micrófono es invidente si ok buenas noches presidente hola placer conversar contigo y estar aquí en esta gran asamblea como es tu nombre mi nombre es Consuelo Parra y estoy al Consuelo Consuelo humildemente presidente del municipio Alberto Arbelo Torrealba donde nació nuestro comandante Hugo Chávez viva el municipio Alberto Arbelo Torrealba estamos acá presidente porque queremos entregarle en sus propias manos una carpeta que tengo acá porque estamos a nombre de un movimiento social como nos pidió en vida nuestro comandante Hugo Chávez movimiento social de bases organícense movimientos sociales que sin duda alguna nosotros como personas con diversidad funcional que estamos aquí rodilla en tierra con usted y con todo el legado del comandante el legado histórico que nos dejó por supuesto hablando de lo que es deporte hablando de lo que es educación hablando de lo que es cultura nosotros el sector diversidad funcional de personas con diversidad funcional queremos articularnos participar compartir también estas luchas y compartir el proceso revolucionario bolivariano que lideriza usted y que de alguna manera el comandante Chávez está aquí está quiero entregarse en sus manos comandante porque queremos que nos que articulemos queremos articular con usted porque sencillamente es la participación el poder popular aquí está organizado el poder popular aquí está organizado y de alguna manera es la participación de los políticos Cristina Gracias a Consuelo, ahí le di un abrazo y cuando ella me abrazó lo que me transmitió fue electricidad, energía vital de una mujer apasionada. Ten la seguridad, Consuelo, que vamos a seguir en el camino de Chávez, que es el único camino de la patria verdadera. Tengan esa seguridad, no tengan nunca duda de eso. Nuestra vida es para esto. Nuestra razón de vivir es construir la patria libre, es consolidar el proyecto de Hugo Chávez, es nuestra razón de vivir. De aquí hasta el último segundo, cuando estemos viejitos por allá, tengamos 90 años y podamos recordar con amor, con satisfacción profunda, recordar que fuimos leales como pueblo y nosotros fuimos leales a ese gigante de la historia que estuvo a nuestro lado y que nos formó y nos puso en esta senda de lucha de revolución. Hay que darle las gracias una y mil millones de veces a Varina por haber parido a Doña Elena y al Maestro Hugo de los Reyes por habernos traído a la vida, a ese gigante de la historia. Y a Adán también por haberle colocado en el morral los libros que lo condujeron al camino de la revolución. Miren, compatriotas, me dicen por ahí que hay unos integrantes del equipo de fútbol Zamora. Queremos darles un saludo, están aquí atrás. Parece que ahora van a entrar a saludarnos. Bueno, bien bueno que todos nuestros futbolistas, así como nuestros grandes ligas, ya se están incorporando al movimiento por la vida y por la paz. Nuestros deportistas olímpicos, vamos, estamos luchando por los panamericanos. Bolívar 2019, ¿verdad Alejandra? Hay que hacer la gira que está pendiente. Hay que, mira, ponernos a trabajar para ser esos panamericanos y disfrutar esos panamericanos en los 200 años del Congreso de Angostura. Estamos en la era bicentenaria, que es la era de la realización de los planes más hermosos de nuestra patria. Así que mira, yo por aquí tengo otra decisión de las que prepararon los compañeros. Tiene que ver con la vialidad. Aquí dice Plan Nacional de Obras Públicas. El Estado Barinas le hemos aprobado 155 millones para la rehabilitación de la vía Altamira-Caldera y el par vial Barinas-Santa Inés-Santa Lucía. García Tucen está por aquí. Él está en Táchira conmigo. Adelante, Jorge. Sí, comandante. Esta es una decisión, presidente, que se suma al Estado Mayor de Vialidad Agrícola de manera que vamos a garantizar la vialidad urbana, interurbana y también la vialidad agrícola en el Estado Barinas. Y de hecho, en esa fábrica que estuvimos inspeccionando esta mañana, que está en un 96%, con tecnología de Belarus, gracias a ese nuevo mapa geopolítico que el comandante Hugo Chávez diseñó, bueno, buena parte de esa maquinaria va a poder ser utilizada en esa misma vialidad que va hacia el complejo industrial de Santa Inés. Y yo quería, comandante, aquí en el número 14, perdón, presidente, en el número 14, hay un ejemplo claro de lo que nos decía también Andreina y de la escala. Tenemos esa fábrica de camiones, de tractores y de maquinaria pesada. Tenemos una comunidad y hay que generar el proceso, el circuito completo. Tenemos dos opciones, las partes y piezas las seguimos importando de Belarus o las producimos en Venezuela. Aquí lo que nos propone el ministro Ricardo Menéndez es un complejo de autopartistas con particulares, con empresas mixtas y empresas estatales para generar en el país esas partes y piezas de camiones, tractores y maquinaria pesada aquí en el Estado Barinas. Y garantizar la materia prima de SIDOR, de nuestras empresas básicas y la distribución, por supuesto. Bueno, aquí hay otras decisiones, ustedes saben que esto es extenso. Hay 70 decisiones en este documento, pero bueno, ya viene 70, tengo yo. Me dieron la versión preliminar que hizo Simón Serva, me dio la que no era. Siempre es así, Simón. Así, así, así que se gobierna. Así, 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 aquí hay algo importante. Creo que estas dos tienen que ver con Dante Rivas, Dante Sivino, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, García Tuseño, yo lo dejé reunido para los planes viales del Táchira que se van a discutir y conversar mañana. Por eso que no está aquí el compañero. Aquí hay, en primer lugar, Dante, voy a leer las dos y tú las explicas. Uno, reforestar el área de la cuenca del río Santo Domingo y establecer mecanismos para proteger el hábitat de la misma. Esto es muy importante, muy importante. ¿Tú sabes qué es bonito? Inclusive para turismo ecológico. Las cuencas de los ríos. Es algo hermoso porque ahí se le enseñan a los niños cómo nacen, el naciente y el desarrollo. Y en segundo lugar, está establecido aquí, fíjense ustedes qué bonito, el lanzamiento del Plan Nacional de Reciclaje en 14 escuelas bolivarianas ubicadas en el municipio de Alberto Arbelo Torrealba, Sabaneta de Varinas, ¿verdad? Bueno, Aníbal no está por aquí. El gran alcalde de Sabaneta. Adelante, Dante Rivas. Míralo por allá, ¿qué hace por ahí escondido? No lo dejaron pasado hoy tampoco. Siéntate aquí, vente. Claro, como debe ser. Exactamente. Pues yo voy a terminar el programa ya también. Adelante, Dante Rivas. Gracias, presidente. Efectivamente, a través de la misión Álvaro, nosotros vamos a reforestar todas las cuencas, no solamente la cuenca del río Santo Domingo, sino todas las nacientes, todas las cuencas que proporcionan agua a Varinas y que esas aguas posteriormente van al río Apure y caen en el gran río Orinoco. Es necesario que nosotros, a través del gobierno bolivariano, reforestemos todas estas cuencas, porque a través de ellas podemos seguir teniendo el agua que necesitamos para consumir y para vivir, además el oxígeno que necesitamos. Por eso es importante, compatriotas del Estado de Varinas, que nosotros hagamos un uso adecuado de las cuencas, no talemos los árboles que ahí están, porque corremos el riesgo de que nuestros ríos, de que nuestras nacientes se sequen. Por lo tanto, nosotros conjuntamente con ustedes vamos a plantar en el Estado de Varinas un millón de árboles en esta temporada para poder seguir conservando nuestras cuencas. Ajá. ¿Y el plan de reciclaje en Sabaneta? Así es. En relación al plan de reciclaje, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el ministro de Industria para que, inicialmente, nosotros, a través del Plan Nacional de Recolección de Desechos Sólidos, que permita, mi presidente, felicitar al gobernador bolivariano del Estado de Varinas, porque acá es ejemplo de recolección de basura a nivel nacional. No tenemos que ir a otro país para ver cómo se recolecta la basura, porque acá hay ejemplo. Nosotros vamos a construir un Plan Nacional de Recolección de Basura a través de la propuesta que se maneja acá en Varinas, integrándola con otra propuesta, porque sabemos que la tecnología que acá se utiliza no sirve para algunos lugares, solamente para las grandes ciudades y para los barrios necesitamos obtener una nueva tecnología que nos permita llegar y recolectar la basura. Pero en ese Plan Nacional de Recolección o de Manejo de Desechos Sólidos, nosotros estamos incorporando lo que es el reciclaje, separar la materia prima, nosotros ya no llamamos a la basura basura, sino materia prima, la vamos a clasificar, el plástico por un lado, el hierro, y se lo vamos a entregar al ministro de Industria para que él transforme esa materia prima, eso es lo que ustedes llaman basura, lo que nosotros llamamos basura, y de ahí puedan salir otros productos para que se alimente la industria. Ahí estaríamos nosotros logrando dos cosas. Uno, conservar el ambiente, menos contaminación. Y dos, la generación de materia prima a través de los desechos sólidos. Eso es el plan, Presidente. Muy bien, eso se ha hecho en países que han logrado resolver el tema del procesamiento de sus desechos sólidos. Y verdaderamente es el camino. Es el camino, ¿ok? Ya llegó Aníbal. Aníbal, coméntanos este gobierno de calle aquí, en Barinas, y estos anuncios que se han hecho del plan de reciclaje, y bueno, otros comentarios que tú puedas tener. Adelante, Aníbal. Muy buenas noches, Presidente, Gobernador, Vicepresidente, nuestra jefa de Los Llanos, al pueblo de Barinas, los ministros. Bueno, muy comprometidos y felices este gobierno de calle. Una experiencia que nos permite tener contacto directo con nuestras comunidades, con el Poder Popular. De verdad me agarraron así como fuera de base. Pero comprometidos con ese legado del Comandante Eterno, que lo llevamos en el alma, en el corazón, con dos sentimientos. El dolor y el amor que se mezclan y nos hacen invulnerables. Y ese amor inmenso por ese legado, por el Comandante Hermano, nos permite avanzar con el Presidente Maduro, como hijo de Chávez, que dirige en la revolución chavista, el gobierno regional, el gobierno municipal, el gobierno popular, para asegurar la patria, que será socialista, bolivariana y chavista. Gracias, Presidente. Gracias. Compañero Aníbal Chávez Frías, alcalde de Sabaneta de Barinas, allá. Tuvimos el día del arranque de esa campaña, una campaña de nueve días, intenso, bueno. Ahí largamos el resto, nueve días, para obtener una victoria heroica que le pertenece a nuestro pueblo. Y allí se selló el pacto de los tiempos de la lealtad absoluta al legado de Hugo Chávez ese día, que fue un día de prueba histórica para el pueblo. Para nuestro pueblo, que lo que le esperan son victorias y victorias y más victorias. Y al fascismo hay que mantenerlo como hizo, no, esto es un ejemplo muy antiguo, Mohamed Ali Conforeman, ¿se acuerdan? Con el yac de izquierda, hay que mantener al fascismo. A distancia. No le demos confiancita a los fascistas. Cuidado que los fascistas están envenenados al pueblo. Es necesario, compañero. Mañana nosotros tenemos una reunión especial del alto mando político. Todo el día vamos a estar reunidos. Ahí está Adán, Diosdado, Rafael Ramírez, Elia Jawa. El equipo que conformó el comandante Chávez nos hemos mantenido trabajando unidos así. Así. Jorge Arriaza, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Silvia Flores. Un equipo así. Muy humilde. A nosotros nos une la humildad y el amor profundo y común con Hugo Chávez. Y la lealtad, bueno, porque nos marcó la vida, Hugo Chávez. Si algo nos marcó para siempre, si algo nos marcó para siempre, de los años que hemos vivido, para mí por lo menos 21 años, para Adán es mucho más, 50 años, 58 años. Igualmente segura para el compañero Jorge Arriaza y para los demás. Nos marcó la vida. Hugo Chávez nos marcó para siempre. En lo positivo. En la formación, en el estímulo del valor humano aquí. Adentro. Y nosotros mañana vamos a estar evaluando diversos planes. Uno, el gobierno de calle, lo vamos a evaluar a fondo. Los pro, los contra, las cosas positivas, qué les falta, cómo se puede pulir. Hemos recibido documentos de Reinaldo y Turrisa, de diversos equipos, de pensadores, compañeros que evalúan. Pero evalúan en la candela, pues. En el caso de Reinaldo, está en la candela ahí. Bajo fuego, bajo presión y pensando. Desde la presión, desde la candela va pensando, evaluando y aportando. Así debemos ser todos. Todos tenemos que ser un gran intelectual. El gran intelectual de esta patria es este pueblo sabio que tenemos. El gran intelectual colectivo. Eso tiene que ser el pueblo revolucionario. Un gran intelectual colectivo. Como hará nuestro comandante, pues. Y nosotros hemos estado pensando, compañeros. Y mañana lo vamos a conversar. ¿Cómo hacemos? Con más fuerza aún. Para ir una jornada casa por casa. Una jornada casa por casa. Con el gran polo patriótico. El Partido Socialista Unido por Venezuela. Yo diría que en todo mes de junio y julio, dedicáramos una gran jornada. Casa por casa. Que no hay una sola casa de Venezuela que no toquemos. Con nuestro mensaje de patria, de amor, de unión. Están incorporando a todos los venezolanos. Casa por casa. Ir a llenarnos de la crítica, de la recomendación, del amor, de todo lo que tiene el pueblo. De todo. Casa por casa. Organizarnos. Organizarnos. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Las UVC. Los comanditos. El gran polo patriótico. Todos los partidos. El movimiento por la paz y la vida. El presidente. Los gobernadores. Los alcaldes. Casa por casa. Tocar. Mensaje. Oír. Reunión. Tomar nota. Y un gran sistema. Para que todo el que esté visitando nos pueda mandar en un gran sistema de recolección de información. ¿Qué dice el pueblo? Que debe ser el futuro de este país. Convocar a toda la patria. A la unión. Al trabajo. A la paz. A una reconciliación. En justicia y en paz. Con aquellos vecinos. Que fueron envenenados en el odio. Vamos a atrasarle nuestra mano. Vengan para acá. Vengan para acá a los vecinos. A los compañeros de trabajo. A todos. Aquí llegó un chipo. Míralo, míralo. ¡No me vive! Míralo, 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 míralo. ¡No me vive! ¡No me vive! Vengan para acá. Un poquito. ¡No me vive! Se anuncia lluvia con la llegada de las maripositas, los coquitos y la chicharra. Vamos a una gran reconciliación de la patria profunda. No un pacto de élites. No. No caigamos en el discurso tramposo del pacto de élites. No. Llevemos nuestra verdad a todos lados. Pero con una jornada casa por casa, vamos a un proceso profundo de reunificación. Allí, en la comunidad, no puede ser que haya habido un vecino que atacara a otro vecino porque era chavista. ¿Dónde cabe eso en la mente de alguien que vayan enloquecidos de odio, atacar a un vecino que sus hijos son amigos con una perola a darle en la puerta y a decirle, maldito asesino, cuando es su vecino que es padre del niño que juega con su niño, que se han educado juntos. Vamos a vacunar contra el odio a la sociedad, vamos a vacunar contra el odio a la sociedad, vamos a curarla de fascismo. Y a los fascistas, a los que dirigen el fascismo, mano dura. Ley contra ellos. Ellos no tienen cura, no tienen cura. Vigilantes, justicia y la ley más severa con ellos. La ley más severa con ellos. Pero al pueblo, compañeros y compañeras, al pueblo, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, como dicen los muchachos del Táchira, somos lo mismo. Salgamos una gran jornada a cantarle a todo el mundo, somos lo mismo. Somos una sola patria, somos un solo pueblo. Así que mañana vamos a conversar un conjunto de ideas, de planes para proponérselos. Yo tengo reunión con el gran pueblo patriótico el lunes, con todo el gran pueblo patriótico que se estaba planificando desde hace 15 días. Vamos a proponerle la construcción del Movimiento por la Paz con más fuerza al gran pueblo. Vamos a proponerle este plan para ir casa por casa. Vamos a proponerle la construcción de la economía socialista como objetivo al gran pueblo patriótico para fortalecerlo. La semana que viene arriba tenemos una reunión especial, una encerrona se llama, con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido Venezolano en plenitud completo. Toda la Dirección Nacional con invitados especiales. Vamos a invitar a todos los gobernadores y gobernadoras del PSUV a una gran jornada de trabajo para revisar el plan del PSUV para los próximos tres años. ¡Ah! Y una cosa. Que tenemos que prepararnos. Ya lo dijimos aquí en Barina. Ya nos estamos preparando. Nosotros sí, nos caemos a coas. Ni estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos preparando para las elecciones municipales y tener una victoria arrolladora en todos los municipios con el poder popular. Y los candidatos y candidatas de la fuerza chavista y bolivariana. ¡Aplausos! Ya llegará la hora. No se adelante. No adelanten la opinión. Ya llegará la hora. Quiero saludar al alcalde Abundio en Barina, pero no se adelanten. ¡Aplausos! Todo tiene su momento. Abundio, ¿qué haces por allá? Vente para acá también. No se adelante. Todo tiene su momento. Yo quiero que Abundio también nos dé una opinión. Aquí sentadito. Vente Abundio, para allá. Pasa. Nos dé una opinión. Camarada Abundio, adelante. Siéntate aquí, al lado de Aníbal, por ahí. Una opinión sobre el tema del gobierno de calle. ¿Y cuál es la opinión que tú tienes, Abundio, como joven alcalde y como revolucionario también de este estado de Barina? Gracias. Buenas noches a todo nuestro pueblo de Barina. Un saludo bolivariano. Un saludo chavista. Para toda nuestra gente. Queremos darle hoy la bienvenida a nuestro presidente, trabajador, obrero, Nicolás Maduro. Nuestro reconocimiento a ese gran trabajo del gobierno en la calle desde que amanece hasta que anochece reuniones, trabajos, visitas, inauguraciones. Que son todo para seguir fortaleciendo el proceso revolucionario, el proyecto socialista que está siempre al frente nuestro líder eterno, nuestro comandante Chávez. Y más desde aquí, desde Barina, de su tierra natal. Un saludo a nuestro gobernador del estado, al profesor Adán Chávez, gobernador bolivariano. A nuestro gobernador revolucionario, al vicepresidente, a los ministros, a todos, a los colegas alcalde, también a todos los consejos comunales aquí presentes. Y de verdad nos contenta mucho todas las noticias que van en favor de todo nuestro pueblo, de toda nuestra gente, de proyectos socioproductivos. Y de seguir avanzando en la unidad de la revolución, en la unidad de todo nuestro pueblo y siempre el gobierno unido. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal y poder popular. Gobierno en la calle, eficiencia o nada. Y de seguir luchando junto a nuestra gente, caminando, batallando y trabajando. Así que sigamos pues adelante, de verdad, nuestro agradecimiento por todo ese apoyo, presidente Nicolás Maduro, para nuestro municipio de Barina. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias, compañero Abundio. Muy bien. Hay que seguir, menos, fortaleciendo la unión espiritual, ideológica y política en el proyecto de Chávez. Sobre todo los barinés. Barina es cuna de la revolución bolivariana y tiene que ser territorio libre, chavista siempre. Siempre. Aquí hay que prepararse para darle una apela en todos los municipios a los candidatos del fascismo, de la derecha. Una apela en Barina. Para que respeten al pueblo bolivariano. ¡Fascista! Bueno, mira que hay algo bien bonito. Que yo quiero que Aloha Núñez, compañera, que hay dos cosas bien bonitas, mira. Son la decisión 69 y 70. Ya voy a leer, Reba. No, tres decisiones. Aloha Núñez, nuestra ministra de Pueblos Indígenas, también de la Juventud, miren. Miren, Andreina, Alejandra, Dante, Aloha, Héctor, Nicolás, puro representante de la juventud. De 30 años para abajo. Bueno, decisión 68. Aprobación del proyecto de electrificación y suministro de agua por un monto de 829 mil bolívares para los consejos comunales indígenas, Tabona y Cabunga, Inga Caché y Casantanga de la parroquia Alfredo Arbelo Larriba. 69. Solventar la adjudicación definitiva del terreno otorgado por el INDI. Y la construcción de 70 viviendas pendientes de esto, Nancy, para que esto se haga. Y si cualquier cosa, te voy a poner un mensaje para que se haga. A los consejos comunales indígenas, igualmente nombrado. Y decisión número 70. Aprobación del proyecto de 15 viviendas de sustitución de rancha por casa digna indígena al pueblo indígena Guayú, que vive aquí en el sector Punta Gorda, parroquia Corazón de Jesús. Explícanos todo esto, Aloha. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Un saludo solidario y revolucionario a todos los que nos acompañan aquí, al gobernador Adán Chávez. Bueno, presidente, primero le quiero aclarar e informar a todo el pueblo que el día de ayer entregamos no solamente la aprobación de esas viviendas, sino que hicimos efectiva la entrega de esas 15 viviendas al pueblo Guayú, en Punta Gorda, en el sector 26 de julio. Viviendas que fueron construidas por ellos mismos. Ustedes saben que el pueblo Guayú, aparte de que las mujeres se destacan por la producción de artesanía, los hombres también se destacan por trabajar en obra de construcción. Y allí, pues, ese pueblo hizo su 15 viviendas. Construyó, además, un proyecto socioproductivo financiado a través del Consejo Federal de Gobierno, donde producirán artesanía Guayú, además de la muestra, por supuesto, de lo que es la cultura Guayú. Es importante destacar que este proceso revolucionario, este gobierno bolivariano, presidente, no solamente garantiza los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus tierras indígenas ancestrales, sino que además en las zonas urbanas. Pienso que es una de las cosas más importantes que debemos destacar y que además fue el agradecimiento que recibimos de nuestro pueblo. Ayer también nos reunimos con los hermanos indígenas que hacen vida en Ciudad Tabacar. Y lo que quiere decir, presidente, es que los pueblos indígenas están siendo tomados de forma transversal en cuenta en todos los ámbitos y en todos los estados, no solamente en los estados con población indígena, sino en todas las ciudades. Y aquí en el Estado de Barinas tenemos una muestra de ellos, donde tenemos identificadas nueve comunidades indígenas, trabajando con ellos, trabajando de la mano con el Poder Popular. Así aprobamos a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas esos recursos a fin de que ellos puedan tener una vida digna y producir. Porque no solamente esos terrenos que dio el INTI, presidente, esos son guayú, esos guayú no están aquí. Están en la comunidad de Punta Gorda, estuvimos con ellos compartiendo ayer, al igual que con el pueblo inga, con el pueblo camensá, que hace vida aquí. También tenemos pueblo cariña, todos presentes y por supuesto respetando sus derechos, presidente, como es lo fundamental y que siempre ha garantizado esta revolución. Porque siempre hay que destacar, presidente, que solo en revolución es que los pueblos indígenas fuimos tomados en cuenta. Solamente gracias a nuestro comandante, presidente, Hugo Rafael Chávez Trías, y usted que garantiza ese legado, presidente, es que hoy estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Aloha. Fíjense ustedes, tremendo trabajo, ¿verdad? Ya le vamos a dar, tranquilo. Son 20 para las 9, o sea que tenemos que rendir los próximos 15 minutos al máximo. Yo quiero mostrarles a ustedes, fíjense, aquí está, muchachos de bachillerato, atención, Héctor Rodríguez, ministro de Juventud, Marían Hanson, atención, atención. Aquí está el primer modelo, la primera computadora que ayer se ensambló para el plan de la computadora Canaima para todos los estudiantes del bachillerato. Aquí está, miren, va a tener su Canaima para sus programas de estudio, para hacer su internet. Miren, miren, qué calidad. Y aquí está la muchacha, trabajadora, una muchacha, miren, la obrera, hecho en revolución. Mira, la obrera, la clase obrera, haciendo con sus manos, con sus dedos, con su ingenio. Esto es por culpa de quién, que se esté haciendo esto. Aquí está, yo quiero en breve y contundente intervención que nuestra ministra Isabel Iturria nos diga las actividades centrales que cumplió aquí en Barinas y lo que está pendiente en el tema de salud. Adelante. Presidente, bueno, un saludo a usted y a todo el pueblo barinés y sobre todo también decirle que por culpa de usted yo estoy cada día más impregnada de Chávez. Por culpa de usted me tuve que venir por carretera desde San Cristóbal hasta Barinas y no era sino impregnarse de Chávez cada momento que uno transcurría allí, ¿no? Desde la canción Recia que veníamos escuchando por la radio hasta las cachamas a la orilla del río, el bagre salado, más adelante de Santa Bárbara llegamos a Socopó y entonces era el olor de la carne en vara, el olor del monte, el olor del mastranto. Y así íbamos recorriendo con Chávez el ganado a la orilla de la carretera, el garcero en los árboles y cada una de esas cosas no hacía sino traernos al corazón el amor del que usted habla que estamos teniendo como anticuerpo ante el inóculo del odio que nunca penetrará en nosotros. Pero llegando ya a la ciudad, quería hacer un resumen breve, estuvimos entre Táchira, en Barinas, la viceministra Nuramí Gutiérrez estuvo por aquí, estuvo en Sabaneta, visitando el hospital de Sabaneta. Recorrimos todos los niveles de atención, desde el consultorio popular que tenemos al lado, hospitales tipo 1, hospitales tipo 2, hospitales tipo 3, hospitales en construcción, unidades altamente especializadas como la unidad de quemados en construcción, anexa al hospital Luis Razzetti de Barcelona. El hospital que se está construyendo en Tierra Blanca, del que le voy a pedir unos segundos para comentar algunas cosas hoy también. El gran almacén que se está construyendo para los medicamentos y el material médico quirúrgico aquí en la ciudad de Barinas para surtir no solo al estado de Barinas, sino a Pura y a otros estados llaneros desde Barinas. Y bueno, el contacto con la gente en cada una de las asambleas que íbamos realizando y los efectos del gobierno de la eficiencia en la calle, que incluso llegaban antes que nosotros. Cuando llegamos, por ejemplo, al hospital de Tariba, uno de los problemas que había ahí, estando todavía en el estado Táchira, era un problema con el aire acondicionado. Y cuando llegamos, ya la directora nos informó que la lotería del Táchira y la gobernación habían resuelto el problema y que se iban a encargar de poner en marcha esos aires acondicionados de los quirófanos. Y luego aquí, ya en la propia Barinas, hoy yo creo que tuvimos una muestra de lo que no es el infierno del que hablaba Chávez, sino el paraíso que nos dejó. La integración de todos los niveles de gobierno en la visita que hicimos al hospital central en construcción y el milagro que crea este gobierno de la eficiencia en la calle. Porque en la mañana, mientras desayunaba, el ministro Molina nos informó que en esas zonas se iban a hacer también unas viviendas, una llamada telefónica al ministro Dante y estaba uno de los viceministros de Ambiente acompañándonos en la visita al hospital en construcción. Inmediatamente se presentó la gente de Hidroandes y de esa manera pudimos, con la presencia de las autoridades regionales de salud que nos envió el gobernador, discutir todos los problemas que se están presentando allí con lo que se refiere a los servicios básicos. La necesidad de hacer un colector para que las aguas servidas, no solo del hospital, sino de las futuras viviendas y de las comunidades que allí residen, puedan tener su ruta natural. La conexión al siguiente colector y de allí a la planta de tratamiento general que recibe las aguas de toda la zona. Es un colector de 6 kilómetros, yo voy a pedir dinero no para salud, presidente, sino para ese colector, porque creo que es un proyecto importantísimo que la gobernación debe llevar adelante. Igualmente el tema del agua potable del hospital. ¿Es el hospital oncológico? Es un hospital general con fortaleza en oncología, un hospital que tiene... ¿Y ya tienes definido el proyecto para el colector? Sí, esta mañana la gente de Hidro Andes nos informó que ya lo tenía... Bueno, listo, yo lo quiero tener inmediatamente, a más tardar mañana y dar por aprobado ya tu cuenta con los recursos para ese colector del hospital. Ya de una vez y entrémosle con fuerza con Adán, con Nancy Pérez, hacerle seguimiento, que eso se cumpla con la precisión con que lo necesitamos. El proyecto, presidente, ya está en el Ministerio del Ambiente. Perfecto, bueno, vamos a hacerlo. Dante me lo haga llegar mañana mismo, para que ustedes tengan sus recursos esta semana y arrancan con fuerza. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Muy bonitas tus palabras, Isabel. Eres una poeta de la palabra. Doctora poeta. Doctora poeta. Realmente, toda la descripción que hiciste de tu viaje y llegada a Varina, bueno, lo que le falta es música para que sea una canción que nos canten ahora al final de esta jornada. Ahora, están inquietos los muchachos del Movimiento por la Paz, tranquilos. Tenemos que rendir los próximos 10 minutos. Yo voy a proceder a firmar el documento. Es el mío. Aquí está el documento firmado, fíjense ustedes, por Adán Chávez Frías, gobernador de Varina. Culmina, Chávez vive, la lucha sigue, eficiencia o nada, viviremos y venceremos. Nancy Pérez, coordinadora de la Región de Desarrollo Integral, y yo apruebo estos 70 proyectos de nuestro compromiso con Varina. Así, 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 bueno, compatriota, vamos a instalar a los muchachos, pasen para acá a la izquierda, por este lado, esta esquina izquierda, para instalar el Movimiento por la Paz y la Vida de Varina. Venga, venga, los muchachos quieren hacer un trabajo con la patineta, ¿verdad? Dale, pues, dale micrófono, tiene una propuesta para el barrio. Bueno, ya la música está instalada, ¿ah? ¿Está instalada? Y después vamos a... Sí, todos, tranquilos. Presidente. Vamos, pasen al frente. Adelante. Dime tu nombre. Bueno, mi presidente, mi nombre es Jesús Ortega, pertenezco al Movimiento Troveta, somos aquí un colectivo de colectivos a nivel estadual, somos los jóvenes que estamos en los barrios, que indiferentemente, como cuando el comandante Chávez nos manda a organizarnos directamente, tenemos que organizarnos y unirnos, y nos dimos cuenta que andando cada quien por su lado, los patineteros, los grafiteros, los que bailan, los artesanos, cada quien por individualidad, no lograron nada, y nos unimos y nos dimos que juntos en más panza. Ahora hoy en día, presidente, estamos unidos y emasificados. Hoy en día, presidente, hay una casa allá, al frente de la Plaza Zamora, donde está el acuistórico de la ciudad, es una parroquia priorizada, una parroquia que directamente nunca la hemos ganado, y alrededor hay puros barrios. Nosotros decidimos tomar un espacio que estaba en abandono y lo estamos recuperando, presidente. El espacio no tiene techo. Ahí estamos inculcando talleres para los chamitos de los barrios. Cada vez los chamitos del barrio Libertad, el barrio Bombalara, barrios en prevención que se han llegado ahí. Aquí directamente, presidente, nosotros promovemos los espacios para la paz. Espacios directamente con el autogobierno juvenil, directamente con políticas alternativas para el barrio. Hoy colocamos, presidente, que el deporte de patineta es un deporte que debe ser metido directamente en el Ministerio de Deportes, porque si nos ponemos a ver que los jóvenes tienen más canta acción por una patineta del barrio, son políticas alternativas a llegar a un barrio y le damos una patineta al joven, el joven tiene una mejor canta acción y le quitamos ese pienso en ese pensamiento de ocio. Así que, presidente, tenemos un proyecto socioproductivo que marca todo a nivel local. Sí, va, pues, sí. Se lo queremos entregar, presidente. ¿Qué nos canta? Está allá. Ellos no lo retuvieron, si quieren que lo vayan mandando a buscar. Lo retuvieron, está detenido. Está allá. El proyecto. Quieren que está allá que lo busquen para que usted lo vea, presidente. Yo quiero que usted lo vea. En Cali, la libertad, el proyecto. Ahí está allá. Allá está en la esquina. ¿Quién lo tiene, pues? Allá no lo agarró la gente de Casa Militar, no lo agarró el proyecto, estaba allá porque... Bueno, que lo traigan. ¿Dónde está el proyecto que dijeron que nos lo iban a entregar, que estaba en la esquina? Mira, ahora... Presidente, queremos que el proyecto esté en sus manos para que usted lo vea. Seguro, ya lo vamos a ver. Ah, presidente, otra cosa que le quiero decir. Porque este... Mira, presidente, le queremos dar gracias a Chávez. Porque gracias a Chávez tenemos estos espacios para decir quiénes somos y a dónde vamos. Nosotros vamos a la radicalización socialista, hacia la felicidad extrema. Y otra cosa que le queremos decir, hay un pana de colectivo que su niño tiene una enfermedad. Una enfermedad que nada más ocho niños de Venezuela presentan esa enfermedad. Porque la enfermedad no es capitalista. Porque tenemos que tener claro que los capitalistas juegan con las enfermedades. Y entonces, como esa enfermedad no produce lucas, no transportan el medicamento hacia acá. Su señora esposa tiene el informe médico del niño, son ocho niños de Venezuela. Ya lo vamos a atender. Exactamente. Inmediatamente. Así que se lo llevan, presidente. Vamos a... Mira. Los patineteros, ¿qué van a hacer aquí? Nada. Aquí al frente. Busca la cámara. La cámara. Cuidado, el de casa militar. Ya va, ya va. No, no. Dale, dale, dale. Le da los nervios, le da los nervios. ¿Cómo se llama él? Jampier. Jampier. Animoa. No, no, no. Aquí, en el piso. No, claro, no. En el piso. No desliza, no desliza. En el piso, ahí va el piso, mira. Ahí va Jampier. Eso. Adán también hace eso, pero en la tarde, en la noche no. Bueno, presidente, por favor, queremos que ustedes busquen el proyecto. Ya nos lo van a dar, tranquilo. Bueno, compañeros del Movimiento por la Paz, yo quiero juramentarlo a ustedes. Bueno, salen más baratos. Bueno, cuenten con todo el apoyo. Y ahora que vamos a hacer, los esperen Caracas el martes. ¿Sí va? El martes. Yo no los voy a juramentar formalmente, pero quedan ustedes establecidos aquí, en unión y colaboración, como el Movimiento por la Paz y la Vida de Marinas. Un aplauso a estos compañeros de varias generaciones. Dale, aquí llegó el proyecto, mira. Fue liberado el proyecto. Libertad condicional le dieron. Escalona. Miren, compatriota, vamos a empezar entonces a la fábrica patineta. Yo les quiero decir algo a ustedes y a todos los movimientos sociales. Ustedes saben que nosotros tenemos en este momento un poderoso movimiento de paz que se está configurando. Hay muchos grupos. No nos anarquicemos. No se anarquice. Ustedes saben que hay muchos grupos. Adán, Nancy, Reynaldo, Jorge. De muchachos que, por distintos motivos, tomaron el camino de la violencia. Tenemos más de 600 grupos en el país, en todos los estados. Si ustedes consiguen alguno, me lo hacen llegar a mí. Y vamos a empezar un plan para desarme e incorporación de los muchachos al trabajo, al estudio, a la cultura. Y ese es el trabajo que ustedes y nosotros juntos tenemos que hacer. Incorporar a esos muchachos al deporte, al trabajo, a la vida verdadera. Como obreros, trabajadores, como estudiantes, motorizados. Miren, ustedes ya son el movimiento por la paz y la vida, yo los convoco para que coordinemos bien con el vicepresidente, con Cilia, con la ministra del despacho. Y el martes hagamos una jornada de trabajo completa para hacer el plan nacional y lleven sus ideas. Yo les quiero decir, esta idea que yo tengo y que se haya conversado y trabajado de las canchas de paz, surgió como la idea de las canchas de paz, allá en José Félix Rivas, en Betara. Ahora va mucho más que cancha de paz. Ya nosotros tenemos varios diseños. Tenemos los recursos. Tenemos los recursos. Y el diseño para construir unos centros integrales de paz y de vida. Son unos centros hermosísimos. Ya los vamos a mostrar el martes, ustedes los van a ver. Los centros que van a estar en las capitales, vamos a instalar 50 centros este año. Vamos a arrancar 50 centros de los grandes. Tienen 6 pisos. El primer piso para todo lo que es música, orquestas, música y centros de grabación. El segundo piso para patineteros, grafiteros, movimientos urbanos. El tercer piso para todo lo que es teatro, actuación, cine. Y así que a la piso, el último piso, cancha abierta, futbolito, basquetbol, etc. Está bien diseñado. Hemos trabajado bastante en eso. Silvia personalmente le ha dedicado días enteros a eso. Ahora, tenemos los recursos. Aquí en Marinas nos tienen que decir, y en Los Llanos, jefa de Los Llanos, nos tienen que decir dónde ir a la instalación. Pero vamos a instalar 150 más de una escala un poco menor, pero que esté en barrio adentro. Adentro, adentro del barrio que vamos a trabajar para que sea territorio de paz. Cada territorio de paz que conquistemos, que logremos, van a tener su centro integral de paz y de vida. Dentro de las mismas características, pero con una dimensión un poco más pequeña para que pueda entrar a un barrio. En Los Llanos, los barrios son planos. En algunas ciudades como Caracas, la Gran Caracas, Táchira, Mérida, son las montañas. La gente se encaramó en las montañas, pues. Entonces tenemos que buscar bien la tapografía para instalar estos centros integrales de paz y vida. Bueno, después le damos otro nombre, pero es el concepto que ha surgido en el diseño. Este año nos estamos proponiendo, y tenemos que lograrlo, instalar 50 de los grandes de módulo amplio y 150 de los módulos medianos. Para ir diseminando el país de un sitio donde los muchachos sepan que pueden ir a trabajar, a estudiar, a producir, a coordinarse. Un centro de coordinación, a veces hace falta un sitio para encontrarse, coordinar, hablar, conversar, cantar. Y de ahí uno se distribuye y va para otra actividad, ¿verdad? Ese es todo el esfuerzo que estamos haciendo. Son los pasos para el gran país, para la gran patria de seguridad y paz que vamos a construir. Y yo le quiero agradecer una vez más a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El próximo lunes, compatriota, el próximo lunes, hace las 9, el próximo lunes, vamos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ejército a la calle, en Carabobo, Lara y el Zulia, a proteger al pueblo. Unión cívico-militar, para liberar a Venezuela de la violencia, para proteger al pueblo. Así que vamos a despedir. Y el lunes 27 aquí en Barina, el lunes 27, Táchira, Barina. Bueno, si suena. No, bueno, ya quedan, ya quedan establecidos. Lo vamos a juramentar con música. Vamos a cantar. Vamos, Aníbal. Adán. Vamos. Adán toma la dirección del canto. Y yo mientras canto me voy. Oíste, y el Adio, mientras cantan ustedes, yo arranco. Dale, adelante, el Adio. Presidente, con su permiso, ¿aló? Tengo, tengo voz, ¿tengo? ¿Presidente? Sí. Presidente, quiero cantar esto que estamos hablando. Ahora estamos hablando. Un fragmento, un fragmento, además de un tema. Y por eso a mí, Dios, le pido por todas las cosas buenas, me conceda su bondad. Y me ilumine para ver si con mi canto puedo construir un altar. En donde viva una diosa que se llama Libertad. Y que los países del mundo recen mucho por una casa. Ahora vivo con mi canto. Quería decir, ayer se han hecho nada. Gracias. 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 De esta forma concluye este diálogo bolivariano en Barinas. Así cierra esta jornada de gobierno de eficiencia en la calle. Más de 70 proyectos. Más de 70 proyectos y propuestas hechas por el pueblo han sido aprobadas por el presidente de la república y la mayor parte del tren ministerial que ha viajado durante casi una semana a los estados Barinas y Táchira. Gracias. Más temprano también daba un balance de lo que se alcanzó en la entidad Andina. De esta forma vamos a despedir este diálogo bolivariano. Buenas noches. Brasil. Sure. Gas. Bolivar está con Chávez, dialogando con Jesús. Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús. ¡Que cuadro! Hay un plan para la patria, Chávez junto con sus manos. Construyamos socialismo en diálogo bolivariano, pueblo de amor en revolución.